Este es uno de los polos mágicos que tenemos en Durango y el puente de Ojuela es único en América Latina y esta, esta es la historia En el municipio de Mapimí se encuentra el puente colgante de Ojuela una obra monumental considerada una maravilla de ingeniería y único en América Latina mide 318 metros de largo y está sobre una cañada de 110 metros de profundidad Rafael Acosta es guía en este lugar y narra Sama Noticias parte de su historia Estas minas descubrieron desde 1598 por los españoles que venían a comunizar acá para el norte y ese año, el 25 de julio de 1598 fundaron Mapimí y ese mismo año venían a explorar estas sierras y venían a encontrar metal que contenía oro, plata, plomo, cobre, zinc y manganeso y desde entonces están explotando estas minas El pueblo exhibe restos de paredes y cimientos en la cima del cerro se luce abandonado junto al puente colgante se dice que el pueblo llegó a tener 3.000 habitantes que contaban con energía eléctrica, salón de baile, tienda, iglesia, escuela, agua potable y vivían con comodidades y ahora solo quedan las ruinas La mina se abandonó desgraciadamente porque se inundó la mina en el año de 1929 iban a ser otro nivel más a 950 metros de profundidad pero llegaron a un río subterráneo y la mina se inundó su nombre ha rebasado las fronteras y está convertido en atracción turística todavía produce variados minerales como Aragonita, Calcita, Ágata, Macronita, Iranday y otros Rafael Acosta nos dice que falta mucho para atraer verdaderamente al turismo pues una inversión, se hace falta una inversión ahorita como es Mapimistada dentro del Pueblo Mágico categoría Pueblo Mágico y Ojuela es parte importante para que se diera ese nombramiento pues hace falta más recursos por ejemplo primeramente que se construyan celdas solares para que haya, lucen aquí en la noche para pasar paseos turísticos nocturnos le falta inversión para reconstruir algunas de las ruinas que pues estaría muy bien que se reconstruyan algunas ruinas de lo que fue el Pueblo de Ojuela la mina es profunda y parcialmente inundada para encontrar minerales tienen que bajar algunos 600 metros por quebradizas escaleras de madera de más de un siglo y caminar varios kilómetros hasta llegar al sitio en una cavidad de la roca fueron encontrados los más hermosos cristales de Adanita que jamás se dice se hayan visto y como dato curioso dentro de la mina hay una mula momificada después de más de 400 años la mina merece un lugar especial en la historia de la minería en México reportajes especiales de Sama Noticias Durango ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!